La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba está celebrando durante este curso académico el 175 aniversario del inicio de sus estudios allá por el año 1847. Se trata de un programa muy extenso y completo que incluye actos de tipo académico, tipo lúdico, tipo cultural, pero siempre mirando hacia la sociedad con la cual ha tenido una gran conexión a lo largo de su historia. Como broche final a estos actos se ha elaborado un libro que habla de la historia más reciente de la facultad, concretamente desde sus últimos 25 años, desde su traslado desde la antigua sede en Medina Zahara hasta su sede actual en el campus universitario de Rabanales. En el año 1997 el profesorado del Departamento de Medicina y Cirugía Animal realizó el traslado al campus de Rabanales con el firme propósito de posicionar al hospital a la vanguardia de la medicina veterinaria. Actualmente el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba es una referencia en especialización y en asistencia clínica y también es referencia en la formación de sus estudiantes y en la formación continuada de la profesión veterinaria a nivel europeo, gracias sin duda al esfuerzo y dedicación del profesorado y del personal del Hospital Clínico. El compromiso de los estudios de veterinaria con el estudio de los alimentos se ha venido desarrollando desde los inicios de los estudios. Los veterinarios se encargan fundamentalmente de la seguridad alimentaria, la tecnología de los alimentos, de los alimentos de origen animal. Sin embargo, con la dotación de la planta piloto de tecnología de los alimentos, instalación singular ubicada en el Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, se dispone de una superficie de 1.397 metros cuadrados con diferentes dependencias, entre ellas sala de catas, sala de elaboración, máquina de altas presiones y esterilizador para realizar pruebas de esterilización de alimentos. El Centro de Medicina Deportiva Quina OCEMEDE de la Universidad de Córdoba es el único centro a nivel español, tanto público como privado, que se dedica en exclusividad al estudio del caballo de deporte. Este centro desarrolla actividades docentes o formativas, asignividades de investigación y asistenciales. Somos el único centro reconocido por el Colegio Europeo de Medicina Deportiva Veterinaria y Rehabilitación como centro oficial de formación. El capítulo que yo escribí junto a la profesora Moyano es el del Servicio de Animales de Experimentación. Se trata de una infraestructura singular que presta apoyo a la investigación y a la docencia en nuestra facultad. Existen distintas asignaturas que pueden acceder a una instalación tan peculiar como es esta, donde los alumnos pueden hacer y acercarse a un nuevo mundo, abriéndole nuevas oportunidades laborales. El reconocimiento por parte de la EAEB, de la Asociación Europea de Establecimientos Veterinaria, de nuestra facultad, supone la garantía de un nivel de calidad de la enseñanza que permite situarnos al nivel de las grandes facultades europeas y ha supuesto también una oportunidad para nuestra facultad para unirse, para revisarse y para proyectarse hacia el futuro. El capítulo de la implantación de los estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Córdoba ofrece un recorrido a lo largo de la historia de estos estudios que va desde sus inicios como el germen, como estudios propios, hasta el actual grado del que hoy disfrutamos. Y además de este recorrido histórico, también el capítulo muestra cuáles son los ámbitos profesionales del graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también apuesta por un futuro prometedor para los egresados de estos estudios. La internacionalización, sin duda, es un aspecto clave dentro de la estrategia de las facultades veterinarias y en estos últimos 25 años ha avanzado muchísimo con el programa principal, que es el programa Erasmus para la movilidad a nivel europeo, pero también con otros programas a nivel global o incluso a nivel nacional que permiten que el estudiantado y el profesorado puedan moverse hacia otras instituciones de calidad, lo cual a su vez potencia otra estrategia también clave dentro de la facultad que es el plurilingüismo con estas enseñanzas bilingües con asignaturas que se imparten en inglés o en castellano. En relación al capítulo de investigación destacar que la producción científica en estos últimos 25 años ha sido excelente, como lo demuestra el análisis bibliométrico que se presenta en la primera parte. La segunda parte del capítulo son los grupos de investigación, los 34 grupos, los que describen su actividad, lo que se convierte en la parte más entrañable del mismo. Mi agradecimiento a todos ellos. En este capítulo sobre las nuevas perspectivas de la investigación en nuestra facultad de veterinaria hemos querido vislumbrar hacia dónde se dirige. Hemos visto que fundamentalmente será necesario el trabajar en equipo, mayor inversión de la investigación y también aplicar las TIC dentro de nuestra investigación. Sin olvidar la colaboración en proyectos internacionales que garantizarán la innovación en el futuro de nuestras ciencias veterinarias. En este libro que se recoge en los 25 últimos años de nuestra facultad, ya en esta nueva etapa en el campus de Rabanales, recogemos uno de los capítulos que he dedicado a los decanos y decanas que estuvieron en esta etapa. Quiero resaltar también todos los hitos, todos los que se recogen en el libro, todos los logros en estos años gracias a estos equipos, porque no solamente eran decanes de equipo. Y por supuesto quiero resaltar la labor de todo el profesorado personal, administración y servicios, cómo se detalla en este tratado. En estos últimos 25 años, que es de lo que se trata el libro, el PTGA ha tenido dos actividades muy importantes. Una de ellas fue el traslado del antiguo archivo de la facultad de veterinaria, la nueva instalación aquí en el campus de Rabanales. Y la segunda fue la nueva incorporación del sistema de gestión académica SIGMA, aplicado desde hace unos 15 años. En los últimos años, la organización estudiantil de la facultad de veterinaria ha cambiado mucho gracias al uso de nueva tecnología. Eso nos permite alcanzar mucho más fácilmente los estudiantes y difundir actividades, promover la colaboración entre centros diferentes y promover la diversidad. La Facultad Veterinaria de Córdoba ha tenido históricamente un compromiso muy importante con la ganadería andelusa, que ha seguido manteniéndolo en estos últimos 25 años. De hecho, ha sido la facultad donde se ha estudiado científicamente, desde la raza, su genética, su mejoramiento genético, su sistema de alimentación, su sistema de explotación y ese conocimiento generado científico, además, a partir de la transferencia, ha llegado directamente al sector. El compromiso de nuestra facultad con la sociedad nace de su propio origen, ya que fue la respuesta a la necesidad de mantener la cría caballar en España. Desde entonces, paralelo a lo que pasó con la cría caballar en el Ministerio de Defensa, hay modos creciendo en diferentes campos, como ha sido la salud pública, lo que ha sido las relaciones con defensa, lo que ha sido la genética, en fin, todas aquellas necesidades que desde la sociedad se han planteado para dar una respuesta desde la veterinaria. Finalmente, en esta obra, los distintos autores, fundamentalmente personal de la facultad y colaboradores, describen con gran rigor científico, pero también con mucho entusiasmo y cariño, la historia más reciente de nuestra facultad. Es una obra que, sin duda, dejará huella dentro de nuestra historia y que nos permitirá seguir escribiendo nuestro presente y nuestro futuro, el futuro de la facultad de veterinaria de la Universidad de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!